paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de dios hoy es miércoles 29 de agosto la palabra que compartiremos con ustedes en esta fiesta del martirio de san juan bautista se toma del evangelio de marco capítulo 6 del 17 al 29 en aquel tiempo herodes había mandado a apresar a juan el bautista y lo había metido encadenado en la cárcel herodes se había casado con herodías esposa de su hermano filipo y juan le decía no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano por eso herodes lo mandó encarcelar herodías sentía por ello gran rencor contra juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo porque herodes miraba con respeto a juan pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado cuando lo oía hablar quedaba desconcertado pero le gustaba escucharlo la ocasión llegó cuando herodes dio un banquete a su corte a sus oficiales y a la gente principal de galilea con motivo de su cumpleaños la hija de rodillas bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a herodes y a sus invitados el rey le dijo entonces a la joven pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró varias veces te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella fue a preguntarle a su madre que le pido su madre le contestó la cabeza de juan el bautista volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de juan el bautista el rey se puso muy triste pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de juan el verdugo fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una charola se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre al enterarse de esto los discípulos de juan fueron a recoger el cadáver y los sepultaron palabra del señor meditemos y oremos la cabeza de san juan bautista fue sobre una charola fue colocada sigue siendo un símbolo de la verdad y la virtud que triunfa contra la mentira y la perfidia la muerte no es sinónimo de derrota lo entendemos sobre todo a partir del holocausto de cristo en el patíbulo de la cruz esa cabeza del bautista puesta sobre una charola la había pedido la hija de herodías por consejo de su perfida madre herodías en efecto odiaba al bautista porque públicamente reprendía a herodes por vivir con la mujer de su hermano el tetrarca se la había arrebatado y ella por conveniencia y por esa licenciosa era había consentido este pecado abominable del adulterio la firmeza de juan en condenar ese adulterio la llenaba de odio y no veía la hora de vengarse había logrado ya que herodes encarcelar al bautista la oportunidad de obtener su muerte la tuvo cuando salome bailó espléndidamente en una fiesta y ahora de juró darle como recompensa cualquier cosa que pidiera la maldad no soporta los testimonios de la verdad le es más fácil acabar con esos testimonios que dejarse convencer por ello en ese drama que culminó con la decapitación del precursor de cristo intervinieron personalidades viciosas e inconsistente un rey cobarde una mujer perversa y una muchacha dominada por la ligereza y la dependencia fueron testigos mudos los invitados a la fiesta un carcelero y un verdugo también participaron en el homicidio sólo contra todos y encadenado pero asistido por la verdad a la que había anunciado estaba el bautista el verdadero triunfador el único digno de eterna gloria el martirio de juan bautista pone manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta a llamamiento de dios tanto en su muerte como en su predicación dio testimonio de la verdad y fue una antorcha que hoy sigue ardiendo e iluminando a la iglesia señor que la paz que nos consigue concedes por el testimonio de aquellos que han dado la vida por ti nos lleve siempre a ser consecuente aún con el martirio de ser necesario amén amén que el señor le bendiga que todos sigan pasando un feliz día un feliz día un feliz día un feliz día un feliz día